Bueno, se quiere una victoria fundamental, ¿no? Para seguir con chance hasta el final. Sí, la verdad que sabíamos que teníamos que ganar y bueno, costó, pero lo pudimos hacer y lo trabajamos bien. Así que importantísimo para ir a buscar la victoria salta para forzar el desempate. Costó en el primer tiempo y en el segundo, en el arranque, ellos tuvieron un par de chances y apareciste, pero después ya el equipo con paciencia lo pudo abrir y definir. Sí, en el primer tiempo tuvimos un poco partido, quizá se notaba el cansancio. Pero después empezamos a agarrar la pelota y se nos hizo mucho más fácil, mucho más cómodo para nuestro juego teniendo la pelota y aprovechando los espacios. Así que bueno, intento por eso. Ahora a ganar a salta. A ganar, no queda otra y bueno, con la misma convicción que lo hicimos hoy y que lo hicimos en Santiago. Gracias, Ese. Chau, vamos a vos.